¿Qué es la violencia en contra de la mujer? ¿Qué reproduce la dominación, la desigualdad, también la discriminación en las relaciones sociales, normalizando la subordinación de las mujeres en la sociedad? Es revictimizar a la mujer por medio de difundir su identidad, los detalles de un feminicidio, de un crimen, exhibir aspectos de su vida privada, quién es su familia. El caso de la joven que fue encontrada en una cisterna en Nuevo León es un claro ejemplo de ello. Se habló de su identidad, sus actividades, se cuestionó en los medios de comunicación qué es lo que estaba haciendo o a dónde iba. Hasta se publicaron temas familiares de la víctima que nada tienen que ver con el delito que se estaba investigando. Esta violencia ocurre cuando las víctimas de violencia de género se revictimizan, son encajonadas en dos tipos de víctimas, la buena y la mala. La revictimización es el proceso de juicios y alegaciones que tienen que pasar por una persona para probar a las instituciones, la prensa o el público, que sí fue víctima de una agresión. Este tipo de información genera en ciertos sectores de la opinión pública la visión errónea de que la víctima se expuso a lo que pasó, que de alguna manera se lo buscó. Eso es la violencia mediática. En el caso de homicidios o delitos cometidos contra hombres no existe esta búsqueda incesante ni linchamiento público contra la víctima. No nos cuentan los detalles de su vida privada. La invisibilización es otra ramificación de la violencia mediática. Cuando las mujeres son presentadas como víctimas o figuras o parejas de figuras públicas, se reproducen otra vez estereotipos de mujeres ornato. Cuando la maternidad se normaliza como un deber ser también es violencia mediática. Es bien importante sensibilizar a los medios, pero también a la audiencia con relación al contenido que consumimos y cómo va generando una perpetuación de estereotipos machistas. Los comunicadores y los periodistas que traen sus propias cargas, prejuicios y valoraciones de género necesitan adiestramiento y talleres para entender la violencia de género en los medios masivos de comunicación.